Hola, hoy día vamos a ver e intentar aprender lo que son las ecuaciones cuadráticas o también llamadas de segundo grado. Primero, algo muy importante en este tipo de ecuaciones y algo que vamos a ver en vivo es que este tipo de ejercicios se resuelve por factorización. Es decir, los cinco ejercicios que vamos a realizar los vamos a hacer por factorización. Y es así como vamos a solucionarlo. Al factorizar vamos a intentar llevar la ecuación a un reducto como esto. La vamos a intentar reducir a un a por b es igual a cero. De esto te vas a dar cuenta y te lo voy a denotar bastante. La gracia de llevar la ecuación a un a por b es igual a cero. Lo primero es que en este caso, en el que a por b es igual a cero, a o b tiene que ser igual a cero, ya que cualquier número multiplicado por cero va a ser cero. Para este caso, habrían dos posibles soluciones. Entonces, a es igual a cero, a es igual a cero, o b es igual a cero. Esto lo vamos a ver bastante. Así que intenta memorizarlo, esto intenta memorizarlo, y anótalo en alguna parte de tu cuaderno. Veamos el primer ejercicio. Voy a dejar aquí anotado a por b es igual a cero, para que lo recuerdes. Bien, el primer ejercicio es x elevado a 2 menos 3x es igual a cero. Como yo te dije, lo primero que vamos a hacer es factorizar. Primero factorizamos, y después, bueno, factorizando, intentando llevar a un a por b es igual a cero, que es lo que tenemos acá. Entonces, teniendo la ecuación, x elevado a 2 menos 3x es igual a cero, factorizamos. ¿Cuál es el factor común entre esto y esto? Es x. Acabamos de factorizar la ecuación. Puedes corroborar que esto es equivalente a esto. x por x, x elevado a 2, x por menos 3, menos 3x. ¿Ok? Bien. Ya que hemos factorizado, te recuerdo esta parte de acá. Yo te dije que iba a intentar llevar la ecuación a un a por b es igual a cero. Y en este caso, esta x va a ser mi a, y esto, x menos 3, va a ser mi b. ¿Ya? ¿Me sigues? Bueno. Si yo te dije que en uno de los casos, en este caso, a va a ser cero, y otro caso va a ser, en el que b va a ser cero. Veamos el primer caso. A igual a cero. También sé que a es x. ¿Cómo sé esto? Ya que yo lo puse como supuesto. ¿Ya? Yo intenté reducir a esto la ecuación. Y extrapolé. ¿Bien? Ahora, si sé que a es igual a cero y que a también es x, por lo tanto, también sé que x es cero. Y aquí ya tengo uno de mis resultados. X1, que es x, uno de los resultados de x, o el primer resultado de x, va a ser cero. ¿Por qué va a ser cero? Reemplacemos para ver si se cumple. Tenemos que la ecuación es x elevado a 2 menos 3x es igual a cero. ¿Ya? Si x es cero, cero elevado a 2 menos 3 por cero es igual a cero elevado a 2, va a ser cero, menos 3 por cero. Cero, cero menos cero, cero. Se cumple. Esto es cero, y bueno, esto siempre ha sido cero. Esto va a ser cero, y esto va a ser cero. Por lo tanto, se ha cumplido la primera condición. Veamos, calculamos el x2. En la que b ahora es cero. También sé que b es equivalente a x menos 3. Entonces, ¿por qué yo sé esto? Pues, yo lo he puesto como un supuesto. ¿Bien? Ahora, si sé que b es igual a cero, y b es también igual a x menos 3, sé que x menos 3 va a ser igual a cero. ¿Bien? Ya. Ahora, teniendo esta ecuación, ¿qué es lo que hago? Este menos 3 lo paso hacia el otro lado del signo igual. Si era menos 3, era negativo, pasa como positivo. Y por lo tanto, mi x, o mi segundo valor de x, va a ser igual a 3. Reemplacemos en la ecuación. Sabemos que la ecuación es x elevado a 2 menos 3x, que es igual a cero. Reemplazamos. 3 elevado a 2 menos 3 por 3 es igual a cero. 3 elevado a 2 es 3 por 3, 9, menos 3 por 3, 9. 9 menos 9 es cero. Se cumple. Y hemos encontrado los dos posibles valores para x. Ya. Bien. Tenemos entonces un x1, que es igual a cero, y un x2, que es igual a 3. A continuación, el resultado se nota así. x1 es igual a cero, o, y un o con una tilde, para diferenciarlo de los ceros, x2 es igual a 3. Y encerramos, o enmarcamos, y listo el primer ejercicio. Bien. Veamos un segundo ejercicio. Segundo ejercicio. Pongamos, 5x elevado a 2 más 24x es igual a cero. Lo primero que tenemos que hacer aquí es factorizar e intentar llevar al factorizar a una ecuación que esté equivalente a un a por b es igual a cero. Bueno, en este caso, el factor común también es x, como en el caso anterior. Al factorizar nos queda así. ¿Ven? Y hemos reducido la ecuación a un a por b es igual a cero. Bien. Una vez que tenemos esto, decimos, para el caso 1, a tiene que ser cero. Como sabemos que x es igual a a, por lo tanto, x va a ser cero. Por lo tanto, ya tenemos un primer resultado. Veamos el segundo caso. b va a ser igual a 5x más 24. ¿Ya? También sabíamos que b, en este segundo caso, va a ser cero. Por lo tanto, por lo tanto, este es el signo de por lo tanto, si es que no lo conocía. 5x más 24 va a ser cero. ¿Bien? Ahora, ¿qué es lo que hacemos en esta ecuación? Este 24 lo pasamos hacia el otro lado del signo igual. 5x es igual a menos 24. Lo pasamos al otro lado del signo igual. Y ahora, este 5, ¿qué pasa dividiendo? x va a ser igual a menos 24 quinto. Y hemos encontrado el segundo valor para x. Reemplacemos. Si sabemos que la ecuación es... Si sabemos que la ecuación original es 5x elevado a 2 más 24x igual cero. Para el caso 1, reemplacemos por cero. 5 por cero elevado a 2 más 24 por cero. Esto va a ser cero. Cero elevado a 2 va a ser cero. Todo número multiplicado por cero va a ser cero. Esto es cero. Y esto es cero. Cero más cero es cero. Comprobado. Caso 2. 5x elevado a 2 más 24x igual cero. Llega a 5 por menos 24 partido por 5 elevado a 2 más 24 menos 24 partido por 5 es igual a cero. ¿Ok? Bien. Para simplificarlo y hacerlo un poco más sencillo lo voy a hacer así. 5 por menos 24, que es lo mismo partido por 5 elevado a 2. Esto se ha conservado aquí. Y más... Más... Menos 24 por 24 por 5. Esto es igual a cero. Bien. Como sé que 5 elevado a 2 es igual a 5 por 5. Simplifico. Como sé que menos 24 elevado a 2 es exactamente lo mismo que 24 por 24. Nos queda así. 24 por 24 partido por 5. Este 5. Más... Menos 24 por 24 partido por 5. Este es el inverso de este. La suma de dos inversos va a ser cero. Tú lo puedes calcular. Vamos a ver un tercer ejercicio. X elevado a 2 menos 3 es igual a cero. Bien. Factorizamos. Aquí la factorización no es como en los dos casos anteriores. Primero factorizamos de esta forma. Esta ecuación que hemos puesto aquí es exactamente la misma que esta acá arriba. Solo que hemos factorizado. Nuevamente, hemos llevado la ecuación a un A por B. A por B es igual a cero. En el primer caso, A es igual a cero. Y también sabemos que A y cero van a ser equivalentes a X menos raíz de 3. Como sabemos que X menos raíz de 3 es igual a cero. Simplemente pasamos este menos raíz de 3 hacia el otro lado del signo igual. Ya tenemos el X1 que es raíz de 3. Para el segundo caso, sabemos que B es igual a cero y que a la vez B y cero son equivalentes a X más raíz de 3. Como ya sabemos que X más raíz de 3 es igual a cero. Pasamos el más raíz de 3 hacia el otro lado del signo igual. X2 o X2 es equivalente a menos raíz de 3. Y hemos encontrado el segundo resultado para esta ecuación. ¿Ok? Tú puedes reemplazarlo y ver que se corrobora. Vamos ahora, vamos ahora, vamos ahora a realizar un cuarto ejercicio que va a ser 49X al cuadrado menos 1. Y esto va a ser igual a cero. Aquí nuevamente factorizamos. 7X menos 1. Este es mi 1, es un poquitito feo. Pero recuerda, es un 1. 7X más 1. Esto es igual a cero. 7X7 es 49. Recuerda, 8X8 es 64. 9X9 es 81. Es típico que te va a salir un término en el que dos números se multiplican, dos números iguales. ¿Ok? Nuevamente, hemos reducido la ecuación a un A por B. A, B. ¿Ok? Ya. Tenemos 7X menos 1 es igual a A. Y 7X menos 1 va a ser igual a cero. Te recuerdo, o te aconsejo en realidad, revisar el primer y el segundo ejercicio, porque ya voy factorizando, o sea, simplificando algunos pasos. ¿Ok? Ya, por ejemplo, no estoy simplificando que A es igual a cero, y que por eso 7X menos 1 es igual a cero. Me he saltado este paso. ¿Ok? Y lo divido por el 7. 7X es igual a 1. X1 va a ser un séptimo. Para el otro caso, 7X más 1 es igual a B. 7X menos 1, más 1, perdón. Es igual a cero. Eso es lo que nosotros tenemos que saber. Y ahora paso el más 1 hacia el otro lado, y después lo divido. 7X es igual a menos 1. X es igual, o X2 es igual a menos 1 séptimo. Tú puedes reemplazar ambos valores en la ecuación inicial y ver que se corrobora. Veamos el quinto y último ejercicio. X elevado a 2, menos 64, es igual a cero. ¿Qué número multiplicado por sí mismo es 64? 8 por 8, 64. Factorizamos de esta forma. X menos 8, X más 8. Es igual a cero. Esto es igual a A. Y esto es igual a B. Si sabemos que X menos 8 es igual a A, sabemos que A es igual a cero, entonces X menos 8 es cero. Como sabemos esto, X1 va a tener un valor de 8. Para el otro caso, como sabemos que X más 8 es igual a B, y que B es igual a 0, por lo tanto este X más 8 también es igual a 0. Ahora, este más 8 pasa hasta el otro lado del signo igual. X es igual a menos 8. Y ya hemos encontrado el segundo valor de X. ¿Ok? Hemos visto varios ejercicios, 5 ejercicios en total, en los que para encontrar el resultado, primero factorizamos y después, al factorizar, intentamos reducir la ecuación a un A por B es igual a cero. La gracia de esto es que cualquier número multiplicado por cero es cero. Por lo tanto, van a haber dos posibles resoluciones. Esa o esa, en la que A es igual a cero, o en la que B es cero. Los 5 modelos de ejercicios que hemos realizado son los 5 modelos básicos de ejercicios que tú puedes encontrar en una prueba, en una tarea, en un examen. Así es que si tú sabes manejar estos 5 tipos de ejercicios, se te hará muy fácil desarrollar una prueba, porque ya conocerás cuáles son los pasos necesarios para hacer una prueba. ¿Ya? Bueno. Eso. Saludos. Saludos.